¿Qué es el presidente regional? No tenemos personas con discapacidad, somos ciudadanos, somos seres humanos, pero que diga él, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Que me desmienta. Hablamos en Selendín de más de 5 mil personas con discapacidad, tenemos con discapacidad severa, por ejemplo, personas que ni siquiera pueden trabajar, que necesitan el ayuda, que necesitan el apoyo, que necesitan asistencia médica, por ejemplo, necesitan rehabilitación. En Selendín no tenemos un hospital con personal médico con una atención adecuada para las diferentes discapacidades, para las diferentes enfermedades que hay en nuestra provincia de Selendín. Algunos mueren en el trayecto acá a Cajamarca. ¿Por qué? Porque el gobierno regional no atiende, nos faltan médicos, peor para las personas con discapacidad. Es decir, estamos, pero según dicen, que no hay dinero, que el dinero no lo puede gastar. Hemos venido a la Oredis, por ejemplo, y dicen que no hay dinero, lo que acabo de mencionar antes, que no hay dinero. Por otro lado, según se informa que si hay dinero que el señor no lo puede gastar, entonces, ¿a dónde estamos? La pregunta es, ¿qué está haciendo por las personas con discapacidad en las provincias? El seguro no está enterado, no está enterado lo que hacen sus funcionarios, ¿no? ¿Qué hacen los gerentes, los que están a cargo de, por ejemplo, de estas gerencias, de la educación, de salud, la gerencia de desarrollo? No está enterado, pero que tiene que ser un presidente regional que tiene que involucrarse en todo, para que él conozca cómo trabajan sus trabajadores, si están cumpliendo o no están cumpliendo, o lo están haciendo quedar mal. Yo repito, ya se acercan también las elecciones, seguramente él va a ir a Celendín a buscar los votos. Han quedado, por ejemplo, algunas personas con discapacidad del conflicto que hubo con Conga. Él tiene que asumir alguna responsabilidad. No puede ser que haya muerto gente, gente que no ha tenido nada que ver en el problema, gente inocente, y él no tenga nada que decir, algún apoyo para estas personas, para estas familias que han quedado de estas personas que han muerto. Y esas personas con discapacidad. ¿Quién es responsable de esto? ¿Qué se puede decir del señor Rodríguez Santos? Hay una población del 15%, que son personas con discapacidad, que están esperando oportunidades, que estamos esperando que se trabaje por nosotros. Queremos proyectos, no queremos migajas, queremos que se nos enseñe, que se nos ayude a trabajar, pero capacitándonos a través de la educación, que se preocupe por la educación, que es la única forma de que nosotros salgamos de la situación en la que nos encontramos, si no tendremos más mendigos cada día. ¿Qué es lo que se puede decir del señor Rodríguez Santos? ¿Qué es lo que se puede decir del señor Rodríguez Santos? ¿Qué es lo que se puede decir del señor Rodríguez Santos? ¿Qué es lo que se puede decir del señor Rodríguez Santos? ¿Qué es lo que se puede decir del señor Rodríguez Santos? ¿Qué es lo que se puede decir del señor Rodríguez Santos?